La rebaja del PIB, la ajustada victoria de Lula da Silva en Brasil y el frecuente uso del avión presidencial por parte de Pedro Sánchez. Todo esto te lo contamos en una nueva edición de Sumario de Tarde, el podcast diario The Objective. Soy Cecilia de la Serna y hoy es lunes, 3 de octubre de 2022. El Gobierno rebaja su previsión de crecimiento del PIB en un 2,1% para el 2023, a causa, sobre todo, de la inflación y la guerra en Ucrania. Sin embargo, según ha avanzado la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, para este 2022 el crecimiento económico de España será del 4,3% al 4,4%. En Brasil, las elecciones presidenciales del domingo han seguido el guión previsto, aunque no por completo. Lula da Silva ha logrado imponerse en las urnas, aunque tendrá que darse una segunda votación, tras el buen resultado de Jair Bolsonaro y la imposibilidad de ambos de obtener el 50% de los apoyos. La diferencia entre los dos principales candidatos se reduce a poco más de cuatro puntos porcentuales, tal y como indica el recuento de la práctica totalidad de las urnas. Los brasileños tendrán que esperar un mes para saber quién será su presidente. Hoy, además, en The Objective te contamos que Pedro Sánchez ha viajado en Falcon más que Aznar o Rajoy en su mandato completo. Si bien no en términos absolutos, la relación de viajes en Falcon indica que, en cifras relativas, Sánchez ha sido el presidente que en más ocasiones ha empleado este medio de transporte para viajar dentro de España. Desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno el 2 de junio de 2018 hasta el 21 de noviembre de 2021, el líder socialista realizó un total de 98 viajes en territorio nacional. Con esto cerramos el repaso de hoy. Lee estas y otras muchas noticias en abierto en theobjective.com. Volvemos mañana. Hasta entonces.